Ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños, parece que no, que los soltaron a los mexicanos y era por el cobro de… Sí, extorsión a familiares en Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué sucedió? Bueno, pues los tenían en un sitio y se dio un despliegue importante. Don Julio Scherrer le hizo una entrevista… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!